Este libro sería para avanzar por las historias viajando sin un objetivo y dejar que sea el azar que la lleva a los conocimientos que ve con ensoñación y ensimismamiento. El título del libro es Galiza, un camino de ensoñación. El libro empieza así. El tren corría veloz rodeado de campos amarillos quemadas por el frío. El metálico traqueteo adormecía a los pasajeros en una atmósfera de sueño y ensimismamiento mientras cruzaba las planicies centrales de un país de nadie y se atraviesa en un día en una larga jornada de sueños y recuerdos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!